En Radio Uno Radio Uno Ya puedes votar por tus artistas favoritos Premios Nuestra Tierra dos mil veintitrés Somos Colombia Más de ciento cincuenta artistas nominados en veintiocho categorías Salsa, Urbana, Pop, Popular, Vallenato, Dance, Rock y más ¡Es Colombia, papá! Premios Nuestra Tierra dos mil veintitrés Fade, Karol G, Carlos Vives, Maluma, Camilo, Shakira, Juane, Sebastián Yatra, Ryan Castro y muchos más Premios Nuestra Tierra dos mil veintitrés Ingresa ya a PremiosNuestraTierra.com y vota hasta el diez de mayo Premios Nuestra Tierra dos mil veintitrés ¡La música nos une! En Cirtel Comunicaciones estamos de promoción Estamos de aniversario Lleva Internet cien por ciento fibra óptica simétricos Lo que llevas de subida lo llevas de bajada Veinticinco megas, cincuenta megas, cien megas, doscientas megas Con cobertura en toda la ciudad para planes domiciliarios y corporativos Combos de Internet más televisión Canales HD Afíliate ya Info tres dieciocho seis cuarenta y cinco diecinueve cuarenta y seis O al veinticuatro cero noventa y cinco cuarenta y siete Centro Comercial Viva No es ciencia ficción Es simplemente tecnología Madrugón ¡Sí! Este sábado trece de mayo De siete a doce del mediodía Es el madrugón para mamá en los almacenes a la libre Y la casa del Converse Sin ciclosas Con el cincuenta por ciento Y Converse a solo treinta mil pesitos Todo por hoy En medicamentos Colmed unimos vidas a través del bienestar Unimos médicos, pacientes y farmacias con un solo propósito Llegar con medicamentos innovadores Con tecnología de punta y la mejor calidad al alcance de todos Medicamentos Colmed Calidad para ti Bienestar para todos Donde hay una mamá hay un hogar Y donde hay un hogar Frisbee y colombiana para celebrar Lleva el sabor de nuestro combo especial Por sesenta y tres mil novecientos Ocho presas, diez arepas E ensalada, repollo familiar y gaseosa De litro y medio Y disfruta con mamá Mamita, te quiero con todo mi corazón Gracias por tu amor Por cuidarme Por enseñarme Por estar siempre conmigo Gracias por hacerme tan feliz Te amo mamá El amor de mamá Un amor que no tiene fin Café Águila Roja Se acompaña con cariño MasterChef Celebrity presenta Las recetas más famosas del mundo Hoy nuestros jurados nos contarán Cómo ganarse un reto creativo Primero, tiene que triturar finamente Sus paradigmas culinarios Después, debe abrir su cabeza Y licuar ideas de platos Para establecir Y finalmente emplatar Rompiendo todos los moldes Nuestras celebridades ya están en su punto MasterChef Celebrity Gran estreno Pronto en las noches Canal RCN En Emsanare PS Queremos que tu salud Sea tu mayor prioridad Anímate a prevenir el cáncer Realizándote la mamografía Y citología Y a cuidarte de virus Como COVID-19 Sarampión Rubeola Influenza Poniéndote al día Con las vacunas Vigilado Super Salud Radio Jurado Bretaña Bretaña Acompaña tus mejores momentos Pasas la nieve Más nutritivas y deliciosas Pasas la nieve Más suelta y rendidora Pasas la nieve Enriquecida con vitaminas y minerales Pasas la nieve Esto que es diferente a tus comidas Nos pone falta la nieve Como caídas del cielo Radio 1 Aprovecha este mes Yamaha para todos Descuento del 17% En motores de 15, 40 y 75 caballos de fuerza No te quedes sin tu motor fuera de borda Yamaha Complementa tu compra Con repuestos Yamaha Genuinos Y lubricantes Yamalube Lo mejor para la vida útil De tu motor Yamaha Acércate a tu vendedor Autorizado Eduardoño Válido hasta el 31 de mayo De este año Eduardoño Manda el servicio Yo no me voy a justificar Por haberme ido de mula Pero lo que sí quiero que tenga claro Es que todo lo que hice Lo hice por mi hija Ella es Pilar Carrasco Y pronto Conoceremos su caso Yo no le voy a negar Que Pilar Carrasco Me gusta Un embarazo inesperado ¿Y qué? ¿Ya le contó la verdad? ¿Cuál? Que se va a atacar Una noticia devastadora La niña tiene un tumor Perdí todo lo que tenía Incluso a la hija Que tanto quería salvar Correo de Inocentes Lanzamiento Pronto en las noches Canal RCN No dejes para lo último La serenata para el Día de las Madres Sepárala ya al 310-821-8070 O al 316-823-1964 Mariachi Chapala Ahora mejor que nunca Diagonal a las ganadas del Pascual En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes Hace cuarenta años nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos Servientrega, feliz cumpleaños en el Perú siempre los llevamos en el corazón Servientrega, cuarenta años dejando huella verde Radio 1 Buenaventura Siento 1.1 FM HJEP Radio 1 La de 1 Veinticuatro horas de contenido en vivo T Brasil T ESTAS Que que escucho mucho Radio 1 La de 1 Que que escucho mucho Radio 1 La de 1 Que que escucho mucho Radio 1 La de 1 La de 1 F Música Gracias por ver el video.